¿Qué es la atmósfera ciudadana? La atmósfera ciudadana nace para poder explicar las diferencias que hay entre varios géneros que están en los muros de la ciudad y que la gente confunde, como la pichazón, el graffiti, el arte urbano, el arte público, el post-graffiti, los nichos estéticos, etc. Entonces quien lea este libro va a encontrar cuáles son las características de cada uno de estos géneros que habitan la ciudad. Sugiero la lectura de este libro para que se comprenda esos géneros que están viviendo en el mundo, de los cuales San Pablo es una de las ciudades más importantes hoy en día. Los imaginarios, el asombro social, es una teoría estética para poder demostrar cómo cuando las personas están en estado de asombro, se produce una percepción social que llamamos los imaginarios. Esto quiere decir que en este libro explico cómo cuando se ve el mundo desde los sentimientos es un imaginario. Entonces eso es lo que explico y pongo muchos ejemplos para entender cómo se da la percepción social. Por eso quien lea este libro va a tener, digamos, una explicación con muchas fotos del mundo de en qué situaciones estamos en un estado imaginario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!